no tengo otro de espalda también pensando que eras tú que está detrás de mí ya la maté a uno ¡Suscríbete al canal! y el otro se me metió uno de espaldas pensando que yo era amigo tuyo yo pensaba que eras tu no me dejan subirme la coda que no que en el otro de acá que hay otras raibos doradas Tengo otra gente aquí El tipo lo mató Uno que está por ahí Los dos que quedan, ten cuidado, tápate, tápate, tápate en lo que termino de mi vida A ver ¡Ay, ay, ay los días toques! ¿Qué están pasando? ¿Qué está pasando? ¿Las o menos? Ah, ah, seguro que ellos, que ellos quedan. Debe ser más que quedan. Ah Así casi le da un paso leita cio cio cio